Nos encontramos muy contentos, pues estamos con Noel Torres. Noel, ¿cómo estás? Muy bien, gusto saludarte, gusto saludar a toda la gente por ahí que nos está viendo. Oye Noel, y en este 2023 nos vas a sorprender con... Mucha música, mucha música, la industria ha estado evolucionando bastante, ahorita ya es la época, es la era de los singles de Nueva Cuenta, entonces estamos grabando mucha música para estar lanzando sencillos muy frecuentemente y ahora sí que incorporarnos a esta nueva ola de música. Cuando pegaste tus mayores éxitos, la gente te veía como algo diferente, los músicos que estaban anteriormente veían como algo revolucionario lo que tú estabas haciendo, el estilo que tú estabas planteando, ahora que tú lo ves de este lado donde sigues en la cima del éxito, pero vas viendo a la nueva generación que va como Peso Pluma, como en los correos tumbados, ¿tú qué opinas de ello? Oh, bien chingón, sí, yo escucho a Peso Pluma todo el día. ¿Te gusta? Sí, porque está bien, la neta que está muy chingón que sigan innovando, el género ha crecido, pero mucho, mucho en estos últimos años, yo pienso que en estos últimos 4 o 5 años ha crecido, ya no ni debería ser regional, ya yo creo que es un género mundial, los colegas han estado haciendo historia, Peso Pluma, por ejemplo, estuvo número 1 global, y no nada más en regional, o sea, en la lista general. A mí se me hace bien chingón que la nueva era del regional mexicano pues siga innovando y le estén dando sonidos distintos, y ha cambiado mucho, yo ya veo el género regional y un montón de subgéneros, porque hay mucha variedad. ¿Te gustaría hacer una colaboración con alguien en especial? Me gustaría colaborar con todos, te voy a ser sincero, siempre es muy chingón colaborar con alguien con quien tú creciste admirando, ¿no? Por ejemplo, la otra platicaba yo con mi compa Darei, que Darei es, probablemente, todavía no hemos elaborado nada, pero estamos en pláticas, y le decía yo que yo lo escuchaba a Darei desde que estaba con Alteños, entonces que se den ese, para mí es una satisfacción, perdón, estoy pegando en mi cara, una satisfacción enorme, ¿no? Porque fue una de mis inspiraciones. La música con la que tú creciste, ¿no? Sí, y nunca pensé llegar a ese punto, ¿no? De poder colaborar, pues las puertas están abiertas. Yo creo que ahorita la era de colaboraciones se está dando mucho, para mí es un honor colaborar. ¿Qué se necesita para colaborar contigo? No, pues estoy abierto, pero, pues, siéndote honesto, pues alguien que esté ya en la plataforma del regional, ¿no? Pero siempre están abiertas las puertas, de hecho, estamos pensando en hacer un disco de puras colaboraciones, ¿no? Entonces, probablemente sí nos traemos el tiempo de anunciarlo ahí en redes y escoger uno o dos grupos que van iniciando y que nos llamen la atención, que digamos aquí puede surgir algo, y pues ayudarnos mutuamente, ¿no? Ahorita estoy viendo que muchos artistas del reggaetón, de parte global, están volteándose al regional mexicano. Bad Bunny, Farruko, va a ser con Luis Arrecon Ritz. ¿Te gustaría hacer un dueto con algún del reggaetón o de algún otro género? Claro que sí, yo creo que todo eso, pues, ha ayudado a que el género crezca. Se voltearon los papeles, ¿no? Con todo respeto, pero antes éramos, o todo mundo, no nada más al regional, haciendo colaboraciones con reggaetón. Y siento que ahora somos el regional, que todo el mundo quiere colaborar con el regional. Entonces, pienso que la fusión de géneros ayuda a ambos géneros, ¿no? O sea, en este caso el reggaetón y el regional, siento que ya los públicos se mezclaron y ha ayudado a impulsar ambos géneros, ¿no? Entonces, hombre, para mí sería un sueño colaborar con alguien que no fuera del género regional o alguien del reggaetón. Mucha gente está esperando. ¿Estás a punto de sacar algún nuevo corrido o si vas más por las románticas? Vamos a hacer un EP de corridos. Bueno, va a ser un disco de corridos. Estamos tratando de sacar un disco muy completo de unos 20 temas y mitad corridos, mitad canciones y pues son los planes, ¿no? Te digo, vamos a empezar con los sencillos, como se usa ahorita, sencillo, 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 sencillo y ya luego tiras el disco y ahí vienen todos los sencillos, ¿no? Pero ahí está el disco. O sea, que antes era saco el disco completo y a ver cuál la canción es la que pega más y ahorita la gente está sacando puro sencillo, sencillo. Era muy diferente porque antes grababas el disco, grababas los videos y ya. O sea, te parabas a lo mejor seis meses, ¿no? Seis meses, a veces hasta un año, dependiendo en el éxito del disco. Hacías tu gira de medios y ya. Ahora no, ahora es sencillo tras sencillo tras sencillo. Yo siento que todo se ha vuelto mucho más rápido y va fluyendo súper rápido, si te das cuenta. O yo a veces me saco de onda, ¿no? Porque escucho un éxito y a los dos meses ya no es un éxito. O muchos artistas, yo he visto que primero sacan un pedacito de la canción a través de TikTok. Y si funciona en TikTok, graban o la mandan, ya la hacen más en estudio. Para la gente que no sepa en dónde te pueden seguir todo lo que tú subes a través de tus redes sociales. O sea, estoy más activo en Instagram. En Instagram estoy como arroba Noel Torres, Facebook arroba Janoel Torres. El TikTok ni me acuerdo qué tiquete, pero ahí busquenme. Tengo un video haciendo ejercicio y un video tocando el acordeón. Ahí me van a encontrar y les prometo voy a estar más activo en TikTok. Porque sí me llama mucho la atención y de hecho hago muchos TikToks con mis hijos y la onda. Pero vamos a darle. Oye Noel, ahorita que mencionaste mucho el ejercicio, muchos sabemos que te gusta el ejercicio. Y desde antes ya lo hacías, puede ser una buena opción en tu TikTok. Enfocarlo a motivar a la gente a que empiece a hacer este tipo de ejercicio. En Estados Unidos y en México hay mucha obesidad. Y puedes hacer algo como bueno a favor de, ¿no? Pues fíjate que sí he compartido cosas de ejercicio, pero siento que mis seguidores ya de repente me reañan. Porque dicen, no, ya es mucho ejercicio, ya sube una pinche rola, sube una rola, déjate de, ya sabes, ¿no? Déjate de chingaderas y sube una canción. Pero sí, obviamente tengo gente que me manda mensajes, hey, me inspiras. Porque la neta está bien cabrón estar, hacer ejercicio diario y hacer dieta. Es bien, bien difícil. Yo me escribí en febrero al gimnasio y fui todo esto. No puedo, no puedo dejar los cachetes. Me voy a escribir al TikTok de... Yo últimamente sí le pego el ejercicio todos los días, pero la dieta, los tacos están muy buenos. Oye, ya por último, ¿qué le puedes decir a las nuevas generaciones que van iniciando la música, que tienen talento, pero a veces se desesperan, quieren ya las cosas? No, pues que le echen ganas, que lo hagan con fe, que lo sueñen, que de veras estén dispuestos a sacrificar, que sean pacientes. Yo pienso que esa es la fórmula para cumplir, no nada más tu sueño en la música, siento que cualquier sueño, ¿no? Todo empieza con la fe que de veras, de corazón, lo quieras y se lo transmitas a la gente. Y yo creo que con eso ya todo lo demás va a fluir solo, ¿no? Cuando haces las cosas por dinero o por algún beneficio, siento que nunca te sale, nunca te sale. Así es que lo tienes que hacer de corazón, estar dispuesto a sacrificar y darlo todo, ¿no? Y yo creo que es como se da, esa es la fórmula mágica. Vamos a hacer un poco de polémica. ¿Harías una colaboración con José Torres? Con José. ¿Por qué no? ¿Te han preguntado? ¿Te han preguntado? No, me ha tocado saludarlo, lo saludé hace, ya tiene probablemente más de un año, me tocó saludarlo. Y mis respetos para él también, ¿no? A pesar de que la gente habla bien o mal, pero la gente lo mira. De alguna manera en su música no pegaba tanto, pero empezó haciendo como remedios y siendo muy natural. O más de influencer. O más de influencer. Y la reventó y pues ahorita... Sí, no, la verdad que es... Y ahora todo el mundo quiere andar ahí pegado a él, ¿no? Entonces, mi respeto, o sea, al final del día lo ha forjado a base de trabajo y pues hasta ahí se respeta. ¿Y por qué no? ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada, dar las gracias de nueva cuenta. Gracias por la invitación y a toda la gente que nos estuvo viendo aquí en esta entrevista, perdón. Ok, amigos, pues bueno, muchas gracias. Noel Torres, muchas gracias por dar la entrevista. A ti, a ti. Anda muy atareado y aún así nos dio la entrevista, se agradece mucho la verdad. No, muchas gracias a ti. Gracias. Gracias.